¿Cómo están, gente? Bienvenidos a una nueva entrevista con Mario Alberto desde el Centro de Estudio y Producción Audiovisual de la UABC, ¿no? La que puedo haber sido en mi universidad. Ya, Mario, por favor, ya deja de decir esas tontadas, ¿no? Hombre, que estamos con unos grandes invitados que la están rompiendo con este gran programa de entrevistas con artistas musicales de Mexicali, Baja California, para el mundo. La conductora, Joana Ávila, y uno de los editores y productores de este programa, Carlos Chávez, el avión del desierto. ¿Cómo andan, chicos? Hola, hola. ¿Cómo estás? Se milagro, ¿no? Que están aquí, ¿no? Sí, hasta que por fin se hizo, ¿no? Ya teníamos bastante. Están emocionados, están nerviosos, ¿cómo? Muy contentos de la reacción que ha tenido el programa de la Ullido del Desierto y, pues, estar contigo también. Joana, háblame de, no sé, tu historia, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de cómo llegó a tu vida este proyecto, ¿no? El Ayudo del Desierto. Bueno, el Ayudo del Desierto llegó a mi vida por medio de un casting. Recuerdo que fueron a mi salón, fue Carlos, fue Sinaí, fue Alfredo, y lo promocionaron. Dijeron, este, únanse. Es una oportunidad tanto para la gente que tiene como este, pues, talento o esta inclinación a estar frente a la cámara y también para liberar servicio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, sí, fue por el casting, lo vi, lo hice y afortunadamente me quedé y aquí estamos. La magia, el destino, ¿no? Felicidades, ¿no? Oye, Carlos, tú siendo parte, ¿no? Importante de la edición y producción. Háblame cómo es el, o sea, el ser uno de los miembros, porque es un equipo grande, ¿no? Son como más de 20 personas, ¿no? De este proyecto. Háblame de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo es ser parte de todo esto? Pues, la verdad, fue una oportunidad muy bonita de trabajo, de aprender, de experimentar. Éramos, creo que como al principio éramos como 8, entre 10 y, entre 8 y 10, yo creo que éramos de alumnos, más todos los profesores que conforman el CEPA, porque este es un proyecto, a final de cuentas, del CEPA, del Centro de Estudios y Producción Audiovisual de la UABC. Entonces, para mí, pues, fue todo, todo un aprendizaje, o sea, de aprender hasta cómo poner un micrófono, hasta cómo llevar todo el rumbo de trabajo de una producción, ¿no? De todo un equipo. Que todas las artistas que se han presentado son, la primera fue Damaris Curley, luego Bebari, Marley Marley, Fran, Sofisaro, y hoy se estrena, ¿no?, a las 5 de la tarde, un episodio con una artista llamada Arcana, ¿no? Joana, para ti, en sí, ¿cómo es el acercarte con cada artista en la entrevista antes de empezar? Bueno, tenemos un acercamiento, como te comentábamos, fuera de cámaras, tuvimos la oportunidad de conocer... Privado, privado. De conocer a estos artistas y verlas en acción, o sea, en el escenario. Entonces, eso, a partir de ahí, es sumamente enriquecedor, ¿no? Porque ya haces una conexión con la artista de no solo fuiste alguien que ya vas a entrevistar a esa persona, sino alguien que ya conoces. Personalmente, me encanta darme a la tarea de revisar las redes sociales, de conocer la música, conocer todo lo que... Sí, estar enterada, ¿no? Sí, claro, sí, y es, creo que muy enriquecedor, igual para la entrevista, que no todo lo que me digan es como información nueva, ¿no? Sino que la gran mayoría de las respuestas que yo obtengo son cada vez que ya sé. Bien, es la que... no, pero... Sí, el... No, está bien, porque es el mismo de cada quien, ¿no? Ajá, claro, y eso, el tener información te prepara a que puedas jugar más con la entrevistada de... Pues ya tienes como un contexto y puedes sacar aún preguntas más interesantes, creo yo. Definitivamente, nos sabemos en los videos, en estas entrevistas, el modo de voz, ¿no? Para hablar, oye, ¿cómo estás? No, yo ahora como que más tranquilo, ¿cómo estás? O sea, ya me vengo de la cruda y yo... No, hombre, ¿qué te digo? No, o sea, está bien no tener esta contraparte de que... Pues para los proyectos que tienen que tener esta cara, pues mantener esta voz, mantener esta imagen, esta atmósfera, que la gente se identifique con eso. Háblenme de cómo en sí nació el nombre, el hoyo del desierto, ¿por qué este nombre? Cuando yo ya entré al proyecto ya estaba el nombre, pero la historia... ¡Wow! La historia de... Ya estaba ahí. No, lo que pasa es que el proyecto ya tiene un rato haciéndose, nada más que no se había llevado a cabo. Entonces, cuando yo ya entré, ya fue como de, ok, ahora sí vamos a hacerlo. Entonces, el proyecto se va a llamar Así. Es un nombre que se nos dio. El aullido del desierto, evidentemente, es por Mexicali. O sea, el aullido es lo que se escucha en nuestra localidad. Somos un desierto, es bien sabido. Y pues nada, creo que de ahí viene. Y la verdad es que también fue en conjunto con otro evento que se llamó Morras Solares. Claro. Morras Solares también viene del nombre de Morras, que eran puras chicas que cantaban en ese evento. Solares por sol, porque en Mexicali hace calor. Y todo viene de eso. En realidad el programa está muy, muy este... Se podría decir orientado o, ¿de qué manera podemos decirlo? Pues, destinado para las chicas que están queriendo se dar a conocer en Mexicali. Y con esta gran plataforma, ¿no? Que se transmite en vivo, ¿no? El programa Facebook, YouTube. Háblenme de cómo es el subir el video. No sé si conozcan toda esta parte, ¿no? Cuando se sube el video, ven las reacciones de la gente. Toda esta parte. Pues bueno, lo que... Ya todo está... Ya aquí vamos a revelar el secreto. Ya todo está grabado, evidentemente. No es en vivo. Lo que pasa es que se grabó ya con anterioridad. Se mandó a postproducción. Y ya se tiene todo establecido como, ah, ok, tal fecha. Vamos a subir tal video. Y se queda programado. Y de hecho ahorita, digamos, si ustedes están dentro del lapso de la primera temporada. A lo mejor pueden ir a checar nuestro canal. Y ya está programado la siguiente entrevista. O sea, es así, más que nada. Y se transmite en vivo, ¿no? Para que la gente esté más enterada ahí. Y, Joana, tú dime tu historia, ¿no? De los inicios, de los medios. ¿Cómo te enamoraste de todo esto? Bueno, yo antes de entrar a la carrera de artes cinematográficas, estudié un año teatro musical. Entonces... ¡Wow! Más que... No, obviamente aquí no canto ni actúo ni nada parecido. No, no canta, por favor. La cámara te está viendo. No, pero... Es tu momento. Pero este tipo de disciplinas que estudias, pues te ayudan, ¿no? Todo nutre más en este arte de estar enfrente y detrás de la cámara. Siento que el ser artista, acercarte a las artes, te hace más... Uno, que tengas más proyección. O sea, como tú decías antes, lo de la voz. Y ese tipo de cosas que normalmente yo no voy por la vida. Hola, soy Joana Ávila y así no me presento ante el mundo, ¿no? Pero es algo que sirve tanto para yo entrar en confianza y para que también inspirarle confianza al artista, ¿no? Pero sí, como te decía, el arte te hace más humano y te hace más capaz de estar tanto enfrente como detrás de cámaras. Y pues sí, muy afortunada que aunque la carrera no es explícitamente... Tengas que estar siempre enfrente de una cámara que... Aquí en mi carrera me haya tocado esta experiencia en donde puedo tanto aprender detrás de cámaras... Que he aprendido un montón tanto de mis compañeros como de mis maestros. Y tener la oportunidad de seguir explotando este... Pues gusto mío que es estar como en la escena. Y luego se ve, ¿no? Que su relación es muy bonita. Se ve que se llevan bien, que son grandes amigos. Eso importa mucho en un equipo, ¿no? De una producción tan grande como esta. El tener esta relación, ¿sabes? Sí, sí, claro. Yo quisiera decir algo. Ah, ok. Se rompe la amistad. No, no, no. Claro, somos amigos. Pero creo que... Nos caemos bien. Nos caemos bien. Ahorita estamos aquí. Pero no. Compromiso. Yo creo que una de las claves fue que nadie era... Nadie... Cuando empezamos el proyecto, no nos conocíamos nadie. O sea, entramos todos así de que... Pues hacer servicio, hacer prácticas al CEPA. Y se nos planteó lo del proyecto. Lo tomamos. Y ahí fuimos haciendo compañerismo. Entonces, lo que llevó eso fue tener una amistad. O sea, y creo que hablo por todos. O sea, se hizo un gran equipo. Creo que eso es parte del éxito de haberlo logrado. Sí. No del éxito, ya digamos, de éxito. De, oh, triunfamos como con la gente. No, no, no. No, se logró el que se estrenara. El éxito de lograr hacer un proyecto visual así. Creo que fue de que teníamos un buen equipo de trabajo. Buenas personas. Y eso nos llevó a una amistad. O sea, ahorita Ivana es de mis mejores amigas. Igual Sinaí, igual Alfredo Parra. Muchas personas que participaron en ese proyecto. Y creo que esa es una cosa muy fundamental. Porque muchas veces dices, no, es que no hagas negocios con tus amigos o con tus familiares. Primero haz negocios con gente que no conoces. Y ya después podrás hacer una amistad. Creo que eso es lo que más... Yo le atribuiría que fue el éxito de haber logrado un gran programa. Se cortó la toma. Te dije que no dijeras eso, por favor. Sí, ya sé. No, no, no. Siempre somos amigos. Nada más que no empezamos siéndolo. O sea, ella, a Giovanna la conocí haciendo casting. O sea, y fue de que la aceptamos. Y sí. Y de ahí fuimos como que, a ver, vamos a hacer el guión del programa. Vamos a contactar a los artistas. Y ya en base a eso ya fue como de tanta convivencia. Ni modo que no nos hagamos amigos. O sea, y somos todos, creo que en general, buenas personas. Yo me acuerdo que conocí a Carlos Chávez, ¿no? En la preparatoria. Un pequeñín ahí que estaba triunfando en los medios poco a poco. Mario, quiero ser este. Te apoyo, Carlos. Pero, ¿y el dinero para cuándo? Si tienes que pagarme, si quiero trabajar contigo. Y eso es un negocio. No, hombre, o sea, yo conozco aquí a Carlos desde la preparatoria. Y sí miraba esa hambre, ¿no? Por querer comerse al mundo mediante los medios. Enamorarse de todo esto. Y verlo ahora con estos proyectos de la mano. Con gente tan bonita. Con gente con esa chispa que tiene él. Es impactante, pues. Porque ya miras todo este cambio. Tú nunca te esperaste llegar a este tipo de proyectos. ¿Cómo fue para ti todo esto que llegó? Pues la verdad también fue algo inesperado. No era algo que yo estaba como tal buscando. Creo que todo se fue dando de manera orgánica y muy bonito. Sí, yo también me acuerdo mucho de ti en la prepa. O sea, me acuerdo que... Sí, muy enfaboso, ¿no? El Mario. No, no, no. De verdad, yo creo que era de las personas... Tomamos una clase de ciencias de la comunicación. ¿Sí lo puedo platicar o no? Claro. Sí, claro. Tomamos una clase de ciencias de la comunicación. Los amores, todo. Sí, sí, en la prepa. Y yo creo que Mario, otro compañero que se llama Orlando, que también está aquí en mi carrera. Karen Sevilla. Y yo creo que también, pues ya yo, éramos como que los más movidos, ¿no? De esa materia. Y ahorita, la verdad, ya formalizar y también verte a ti y a mis demás compañeros haciendo proyectos, pues la verdad es como vivir el sueño, pues. O sea, tal cual no estamos ya en nivel nacional o estamos ahí de que haciendo trabajos de que... Uy, millones de dólares. Es poco a poco también. Pero estamos aprendiendo y estamos teniendo las bases ya como para el futuro. Y cuando se graban estos conciertos en la hora de toda esta producción, ustedes también lo disfrutan, ¿verdad? También son fanáticos de todos estos artistas. Tú y yo, sí, los dos. Sí. No, sí, y justo creo que a mí me tocó ir a grabar un concierto y fue de las experiencias más... Porque disfrutas la música, pero también estás como alerta de otras cosas. Pero el hecho de poder entrevistar artistas que yo genuinamente, porque sí, escucho mucho la música de la gran mayoría de las artistas. O sea, me acuerdo que cuando fue Fauna particularmente, yo estaba nerviosísima. Yo sí le dije a Carlos de que me avisas ya que llegué y bajo y estaba así toda nerviosa y tuve la oportunidad de platicar con ella como unos veinte y media hora antes de empezar la entrevista, entonces... Ay, tú, es cierto, es cierto. Confirmo. Es verdad lo que está diciendo. No, pero... Pero sí, o sea, de platicar, de conocerlas, en general todas lindísimas y es increíble el convivir con tantas talentosas mujeres, la verdad. Bueno, me identifico contigo porque pues también es como al principio ese... El nervio, ¿no? Ay, ¿cómo va a reaccionar? O no sé cómo voy a comportarme con esta persona, la verdad. Pero el momento que empieza la cámara, minutos antes de empezar a grabar, una mini plática, te digo, romper el hielo es súper importante, ¿no? Eso. Y que la persona con que se sienta como que, no sé, feliz con lo que está diciendo, las preguntas que le haces, que se sienta cómoda, pues eso es muy importante. Y lo veo en tus entrevistas, cómo lo manejas. Y es impresionante, pues, así todo el modo, pues, que eso atrae, llama la atención. Oigan, en un futuro, ¿no? Se puede decir que podría venir una segunda temporada para el hoyo del desierto. Sí, la verdad ya estamos en eso. Estamos en la preproducción de la segunda temporada. Esperamos también ahí tener más noticias pronto. Ahorita estamos también concentrados en que ya acabe la primera, en lanzar todas las invitadas que tenemos. Y ya estamos en la preproducción de la segunda temporada. Y esperemos también una tercera. ¿Por qué se dieron estos ocho episodios exactamente? ¿Por qué ocho? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no quince? ¿No veinte? Fueron las invitadas que, o sea, literalmente la gente que fue a cantar Morra Solares, las invitadas, fueron las que pasaron a entrevista con nosotros. O sea, fue la cantidad de... Fue lo que se... Ajá, o sea, no es como que buscamos hacer ocho exactamente. De hecho, había algunas más, nada más que en el tiempo en que grabamos, no coincidimos ya en tiempos, pero siempre abiertos a otra entrevista para una segunda o tercera. Y ahora es una temporada con más talentos, que se puedan conocer. Pues siempre repito que Mexicali es la cuna de muchos talentos que están ya emergiendo, ¿no? No sé si puedan ustedes darle un consejo a esa gente que le gustaría dedicarse a los medios, estudiar su carrera, preparar una producción como ustedes, algo que puedan compartir. Yo pienso que al principio puede ser difícil. No digo que ahorita ya estamos, como digo, en la cúspide de la cima del éxito con el programa, ¿no? Pero al menos podría decir que estoy muy contento de estar haciendo cosas que me gustan. O sea, entonces, si tú tienes ese sueño de ser licenciado en medios visuales, o en artes cinematográficas, o en comunicación, pues tú échale ganas. O sea, la verdad que si tú tienes el alma y el espíritu de hacer, inclusive cualquier otra carrera, o sea, siempre y cuando te apasione y le dediques ese tiempo de tu vida a eso, con gusto y con felicidad, pues vas a lograr las cosas. O sea, siento que el programa El Aúido, la verdad, para mí fue toda una experiencia, algo que no sabía que me gustaba, que era como producir un programa de música. Lo descubrí ahí y me gustó mucho. Entonces, sí, yo ese es el consejo que les daría. O sea, si les gusta y si realmente les apasiona, pues, aunque suena muy cliché, ya no creo que es lo que siempre dicen, pero la verdad es que es cierto. Yo antes, por ejemplo, antes de entrar a medios visuales, que es la carrera en la que estoy, me acuerdo que platicaba con Mario en la prepa y tú me decías, no, qué comunicación. Y yo también dije, no, sí, comunicación para hacer programas de televisión o hacer así cosas de proyectos como de radio. Ya después lo medité y dije, pues es que creo que a cuadro no me gusta salir tanto. Creo que me gusta estar en la parte de la planeación de la creación. Descubrí medios y esto me llegó aquí. Y la verdad estoy muy contento, sí, de estar en proyectos audiovisuales. Ahora sí que, como dicen las carreras. Bueno, yo creo que tal y como decía Carlos, para este tipo de carreras se necesita mucha pasión. Pero yo creo que lo más lindo de nuestra facultad es que, y una vez nos lo dijo la subdirectora en una clase, que nadie en esta facultad está obligado. O sea, nadie en su sano juicio o los papás van a obligar a sus hijos a estudiar algo de artes. Entonces, para dedicarte a esta carrera que va a ser inestable y pesada desde principio a fin, sí se tiene que tener un gusto excepcional y una pasión muy, muy grande. Pero lo que yo les aconsejaría es que, pues vale la pena. Yo creo que en cualquier carrera que te dediques puedes fracasar y más vale fracasar haciendo algo que disfrutes, ¿no? Algo que te guste. Porque si bien hablábamos de que, no sé, igual el programa no estamos generando de mucho dinero, pero nada de eso, al final de cuentas, el hacerlo es la recompensa. O sea, disfrutamos el hacer el programa, disfrutamos todo lo que conlleva, llegue algo o no, ¿saben? Porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, creo que esa es la mentalidad con la que debes entrar a cualquier carrera de artes, no persiguiendo la fama, no persiguiendo el dinero, sino persiguiendo lo que te hace feliz. Es la felicidad. La felicidad, claro. Ya me hiciste yo ahorita, creo que voy a cambiarme de carrera. No, hombre, que les cuento. Es impresionante que estén llegando estos momentos impactantes de su vida. Se vendrán en un futuro más proyectos como este. Seguirán aprendiendo. Y yo también aprendo de ustedes también para estos videos y tomo consejo de ello por la manera de entrevistar, la manera de producir, editar, que es una chinga, me imagino, todo esto. No cualquiera lo podría hacer, en serio. Dejen aquí sus redes sociales, ¿no?, del programa. Bueno, el Aullido del Desierto lo pueden encontrar como tal, el Aullido del Desierto, en Instagram, en... Nada más en Instagram y en TikTok. Y en TikTok. Para ver los programas, usted se puede meter al canal de YouTube y a la página de Facebook de El Cepa. El Cepa, que es el Centro de Estudios y Producción Audiovisual de la UAS. En cada miércoles son nueve episodios, son ocho episodios, así que estén al tanto, ¿no? Porque es contenido de calidad de Mexical y Baja California para el mundo. Aquí estamos con la conductora, Joana Ávila, uno de los productores y editores, Carlos Chávez, de la UABC. ¿Qué más quieran, no? La UABC. Muchos talentos también, como Marshall, ya saben que se fue a Tesla. Y aquí con este gran programa, ¿no? El Aullido del Desierto. Y nos vemos, chicos. Oigan, la entrevista creo que van a ser cinco mil pesos para... ... ... ...